El youtuber venezolano y conductor del programa de farándula La Bomba, Newmaker Quintero, a través de la red social Instagram publicó unas imágenes en el que se encuentra vestido de mujer. Sin embargo, es sólo otra reto para el animador, ya que su transformación a mujer es para su participación en la obra, La Ganadora, una de las 10 obras más exitosas en toda la historia del microteatro de Venezuela. De esta manera, Quintero con la ayuda de maquilladores profesionales, lograron esta transformación, para el cual expresó que es una experiencia, maravillosa y agotadora, recalcó su felicidad ante su debut en el teatro. Cabe destacar que la obra de microteatro Venezuela, llamada La Ganadora, es escrita y dirigida por el actor y animador de El Abispero Janoski Muñoz. Porquí yu 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 Me siento muy feliz porque más allá de mariquear con una peluca y tacones, como lo ven algunos, me pude demostrar a mí mismo que puedo enfrentar cualquier reto con disciplina, esfuerzo y trabajo. Sé que después de esto vendrán muchas cosas más grandes y mejores para mí, confío en Dios, tu hearts lo logré biceps medium light skin tone pd, para los que no han visto. Si hubo algo que disfruté de jacer. Conté con grandes profesionales como, misteridos arroba make up cesary arroba jens make up barra baja b, que adoro con la vida dos corazones perú, para el día de cierre triunfal, mi fabu daniel araujo arroba joshé cap hizo su magia, que dicen, les gusta, índice hacia abajo color de piel, 3 pronto les contaré toda esta experiencia en un vídeo que subiré a mi canal y además les confesaré si vuelvo o no a la vida. Conté con la roma microteatrops la atentos, dedos cruzados color de piel, 3.